Buenas tardes, Lisa y Televidentes. Durante el fin de semana se presentaron diferentes hechos de intolerancia que cobraron dos vidas y dejó a una persona lesionada. Así lo dio a conocer el comandante de la Policía Nacional. Se presentaron tres hechos de preocupación para la ciudadanía, donde uno de ellos, que se presenta el día sábado en la noche, resulta lesionada a una persona con una herida de arma de fuego. Estas personas estaban departiendo en una residencia y llega un individuo, dos individuos conocidos del sector. Inmediatamente es alertada la Policía Nacional, llegan las unidades del cuadrante y se inicia la persecución de estos agresores. En un intercambio de disparos, uno de ellos logra huir y otro es capturado. Las autoridades detuvieron a dos personas que al parecer estarían vinculados con los hechos ocurridos en el barrio Morislandi. A eso ya de las 11 de la noche, en el sector conocido como Morislandi, se presenta también una persona fallecida. Esto se ha presentado en momentos antes de una riña también, donde interviene la policía, conduce a unas personas y posteriormente algunas personas que se sentían afectadas agreden a otros que se movilizan por este sitio. Desafortunadamente una persona fallece en estos hechos. Rápidamente la Policía Nacional, por señalamiento de la comunidad, logra la retención de dos personas involucradas en los mismos hechos. Logra la incautación también de un arma de fuego. Una persona pierde la vida a recibir seis puñaladas. En un video quedó registrado el hecho que sucedió en el sector de Cinco Esquina. Otro hecho que se presenta ya sobre las dos de la mañana, es un hecho sumamente lamentable que quedó documentado en un video que está circulando por redes sociales. Una persona también pierde la vida, producto también de la intolerancia. Teleisla News logró dialogar con el padre del joven herido, quien pide justicia. En las próximas horas será trasladado hacia la ciudad de Cartagena. Le querían robar los celulares, porque tiene un celular de la empresa y otro del personal. Se lo querían robar. Como él no se dejó, después se dejó con ellos. Llegó un primo mío y se disparcieron. Entonces uno de ellos salió para su casa a armarse, a buscar revólver. Y le hicieron cuatro disparos, uno fue que lo impactó. Y después de que le dieron a mi hijo, cuyeron a mi hija. Me le dieron con la cacha del revólver, le partieron una botella de ron en la cabeza a mi hija. Son del barrio, pero son unas personas que no deben vivir no solamente en el barrio, sino que en la isla. Deberían de ser desterrados de la isla. Porque han podido matar a mi hijo. Yo no tengo en mi hijo una manza paloma, pero tampoco se va a dejar de los demás. Pero mi hijo ya todo el mundo lo conoce por aquí. Yo sé que muchos, muchos por aquí en el barrio festejaron que habían matado a mi hijo. Pero ellos no saben que hay muchos, muchos, muchos más que lo desean vivo por la cacha de gente que somos nosotros. Esta es toda la información. Por lo pronto, Lisa, siga usted en estudio.